El secretario de Estado, Anthony Blinken, concluyó su visita en Colombia visitando uno de los centros de integración de migrantes de la ciudad. Estados Unidos ha sido uno de los mayores donantes en la atención de la población venezolana en Colombia. Lo que está cambiando ahora es que los países están reuniéndose para asumir una responsabilidad compartida para hacer frente a este reto y también para convertirlo en una oportunidad real. Colombia ha recibido a casi 2,5 millones de venezolanos y ha estado brindando Estado de Protección Temporal por 10 años a las personas de Venezuela. Una de las solicitudes que le hizo el secretario de Estado al presidente colombiano Gustavo Petro en su encuentro fue justamente la de mantener el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos. Los centros de integración de migrantes funcionan en nueve ciudades y son administrados en coordinación con las autoridades locales. Este es un esfuerzo compartido excelente entre el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID con el gobierno nacional de Colombia y el gobierno local de Bogotá. No solo les estamos dando servicios con registro, el programa de protección temporal, la tarjeta de identificación, que son los primeros pasos para que ellos puedan estar aquí de manera segura. Los retos de la migración irregular y la revisión de los compromisos de los países para darle un manejo a este fenómeno regional son parte de los temas centrales de la Asamblea General de la OEA en Lima esta semana a la que llegará el secretario Blinken. Para este miércoles lo que se espera es un encuentro del secretario de Estado con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Desde Bogotá, Jaime Moreno, Voz de América.